La vida en la villa. Contame desde que te levantás hasta que te acostás. ¿Y a qué hora? ¿Te acostás? Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora, si te carga lo que dijiste. Vení despacito, títele. Depende, depende del día de competencia y el día después para descansar. Un día normal, digamos, de descanso sería levantarnos tipo nueve, nueve y media, para ir a desayunar, después ir a ver algunos otros deportes, pero más que nada es eso, pero un día de competencia nos levantamos bien temprano y ahí nos quedamos todo el día en el club. Por ahora tuvimos un solo día de descanso, tipo ayer a la noche, y nada, tranquilo, no hicimos nada, pero no sé qué puede pasar estos días. Ah, bueno. Pará, 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 ahora vuelvo. Te la dejó picando. Y no sé, acá capaz que tiene un par de programitas escandidos que no me quiero meter, que son sus temas. Pero, bueno, ya estamos libres, nosotros también. Ustedes están libres. Sí, sí, no sé. Yo creo que ya no hay horarios. Queda a disfrutar, queda a disfrutar lo que queda. Obviamente seguimos con nuestras cosas, yo también mañana tengo que entrenar a la mañana. Pero bueno, quedan dos días y nada, disfrutarlo al máximo. Las próximas competencias son más adelante, así que ahora, estos cuatro días, a disfrutar a pleno. Bueno, te podés dormir a las cuatro o cinco de la mañana, tranquilo. Ah, sí. Me gusta dormir.